Y en este sábado, desde nuestro magazine, desde Chacra 360, lo vamos a llamar también como la gran previa al Día de las Infancias que se celebra en Argentina. Y nos encontramos con un mensajito, con un pequeño gran talento, Sebastián Sáenz de Tejada, que está con nosotros y nos mandó este saludo. Hola, mi nombre es Sebastián y quiero contarles lo que para mí es la televisión. La televisión para mí es entretenimiento, pasión, amor, mucho trabajo. Y mi cosa favorita de la televisión es acompañar a mi papá, ver su trabajo y después verlo en la tele. Y bueno, ahora aprovecho para mandarles un saludo a todos los amigos de Chacra TV y a todos los niños. ¡Feliz día! Y también encontramos a una pequeña gran estrella argentina, 13 años, y lo vas a conocer con nombre y apellido. Milo Marotti, de Cosquín, desde el folclore, a rockear en un musical como es School of Rock y la escuela que tiene prestigio en el mundo, ya instalada en Argentina. Está en vivo, queremos conocer todo, nos comunicamos con él y se suma a la pantalla. Milo, bienvenido. Buenas, muchas gracias. Estoy muy bien, la verdad. Y cómo no, queremos repasar tu historia y hay algo que la resume, pero vos nos vas a contar detalles. Del Cosquín, un festival tan importante, con el folclore a rockear en el Gran Rex con 13 años. Contanos tu historia, cómo empieza todo, con la música y el teatro, los escenarios. Bueno, yo con la música arranqué cuando tenía, era un bebé, tenía un año, dos años. Tenía un retraso moderativo en el lenguaje y un retraso moderativo en general. Y me costaba mucho conectar con todo en general. No conectaba con casi nada. Decía mi nombre y no me daba cuenta. Y ahí fue cuando mis papás estaban buscando con qué podía conectar. Y conecté con un ukelele. Así que esa fue como mi entrada a la música. Y de ahí me empecé a escuchar música. Me encantó todo lo que es la música y me interesé por el folclore. Y de ahí empecé a cantar. Y siempre canté por pura felicidad y por diversión. Y sigo haciéndolo. Y bueno, canté, tuve la oportunidad y el privilegio de cantar en Cosquín, en Jesús María. Y en muchos lugares más que la verdad que fue un placer enorme. Y ahora llegó esta propuesta de una audición de School of Rock, que era algo totalmente distinto. Que a mí me encantó porque también quería tocar la guitarra y cantar. Y la verdad que fue una oportunidad increíble. Yo ya la vi de primer plano que era perfecta. Y me audicioné y todo. Y fue como un cambio, ¿no? Porque de cantar, de ser como cantar en escenarios, todo normal. Y empezar a actuar y empezar a ser un actor. Fue un cambio, pero también muy bueno y muy divertido. Y aprendí un montón. Y es un crecimiento, Milo, porque el mundo del musical integra muchas artes. Y lo cierto es que fuiste parte de un mega musical que será recordado. De las vacaciones de invierno 2024 en el Gran Rex, ni más ni menos. ¿Qué se sentía estar ahí arriba? Y la verdad que es muy loco. La verdad que no sé si te das cuenta, pero es muy loco. Como vas haciendo todo el proceso y de repente vas llegando paso por paso. Y la verdad que estar ahí arriba es una cosa alucinante. Mucho, mucho, un teatro gigante. Y es sencilla el teatro de por sí. Ya como que decís que es muy feliz. Estás muy feliz ya de una. Y la verdad que es tremendo el teatro. O sea, es bueno y hermoso. Con un elenco, Milo, como Ángela Leyva, con Soy Rada, Geraldine Farhat. Bueno, muchos más tendríamos para repasar porque es un gran elenco, un gran ensayo. Muchos niños, niñas de tu edad. Y la verdad es que no quiero dejar de destacar lo que te pasó el año pasado. Vamos un poquito hacia atrás, Milo. Junto a Abel Pintos, que es un grande de la música. Al cual le han dado oportunidades. Y él hizo lo mismo con vos. Sí, fue una oportunidad, la verdad que fue una de las mejores. Porque donde mejor la pasé. Estaba nerviosa también, obvio. Porque la verdad que Abel es uno de los artistas que más me influyeron en toda la vida. Y me sigue influyendo. Y es como, lo tengo acá Abel. Es como el crack para mí. Y siempre lo tuve ahí. Y me encantaba lo que hacía. Y de repente que me invite a cantar en Cosquín. La verdad que fue algo impresionante y muy emocionante también. Fue una locura, la verdad que estuve muy... O sea, fue una locura total. La verdad que fue una cosa hermosa. Milo, la base de la música, del teatro, de un musical, es el juego. Uno juega a un personaje, juega a una historia, porque el público así confía y lo cree. En algún momento ese juego pasa a ser un trabajo. Y a corta edad, en tu caso, con 13 años. Hay momentos en los que decís, ay, qué pesado, se vuelve una jornada. Porque el musical, quiero decir, ha estado tantísimos días durante julio. Doble función, bueno, tiene una intensidad también y una responsabilidad. ¿Cómo lo vivís a eso? Y yo creo que la verdad que ni me doy cuenta. Cuando haces algo que lo que más te gusta ni te das cuenta. Cuando tengas un millón de responsabilidades, contando que yo también tenía el colegio. Y tenía medios de funciones, pruebas, exámenes, colegio. Tenía que, pues sí, hago una función, concentrarme, focalizarme en la función, calentar, cambiarme, entrar dos horas de función, me duermo, voy al colegio. Pero la verdad que fue muy, una cosa que cuando, es una cosa que cuando la disfrutás mucho ni te das cuenta. Y también que teníamos descanso, obvio. Y que era, la pasada también ni me daba cuenta de que estaba haciendo mucho. Y de hecho, al final terminás y querés más. O sea, la verdad que la pasas tan bien que ni te das cuenta. Y el que sigue, claro, los proyectos que vendrán y la espera de lo nuevo que se aproximará. Y el equipo, también la familia que te acompaña. Eso es muy importante, Milo, en una agenda artística. Sí, sí, total. ¿Qué habías dicho antes? Perdón. No, y todo lo que viene después del qué vendrá, ¿no? Se termina un proyecto y qué proyectos vendrán, todo ese dar de nuevo. Y quería destacar, recién, Milo, cuando contabas, todas las actividades, hablaste de calentar. Que tiene que ver con trabajar con tu cuerpo, con tu voz. Eso también es un trabajo dentro de la pasión y de lo divertido de un musical como School of Rock. Sí, calentar de todas formas. Entrar, focalizarte, focalizarte en lo que vas a hacer. Como yo entro al Grand Rex, todo bien, me peino y ya entro en un estado, viste, Zach Munihan, bueno, Zach Munihan es el personaje, pero entro ya en un estado, viste, calentar para empezar por la de sonido, la prueba de sonido tocando, la guitarra, y después calentar la voz, aunque yo la caliento en el auto antes de llegar a los camarines, calentar la voz, en el hogar, sí, es como calentar y entrar en un estado para empezar a salir y dar lo mejor de vos. Milo, no solo te queremos agradecer por estar con nosotros en nuestro canal, sino felicitarte, porque eso es una historia que nos inspira, que nos conecta con la niñez en este fin de semana también, y sobre todo que nos conecta con lo puro de la pasión, que no hay que perder. Y vos la tenés desde chiquito, junto a las posibilidades, así que felices de que estés con nosotros. Gracias, Milo, de corazón. Muchas gracias a ustedes, fue... Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.